Bueno, buenos días. Nos encontramos en este segundo día de las Jornadas Bibliotecarias desde San Antonio de Areco, organizado por el Nucleamiento Bibliotecario. En el día de hoy vamos a tener la presentación de Juan Manuel Pineda y de José María William. ¿Sí? Graciela, querés presentar a Juan Manuel. Perfecto. Buenos días, ¿cómo están todos? Juan Manuel Pineda de la Calera Córdoba. Es magíster en Información Digital con especialización en Documentación Digital, cursado en la Universidad de Pompeu, Fabra de Barcelona. Es licenciado en Bibliotecología y Documentación, bibliotecólogo y archivero de la Universidad Nacional de Córdoba. Coordinó la red virtual de bibliotecas de educación superior Revives, dependiente de la Dirección General de Educación Superior, Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba. Fue profesor adscrito en la Escuela de Archiveros, en la Cátedra de Biblioteca, Museos y Archivos de la Universidad Nacional de Córdoba. Participó en el desarrollo de la propuesta curricular del postítulo en gestión de bibliotecas educativas por la Dirección General de Educación Superior de la provincia de Córdoba. Fue docente del postítulo de gestión de bibliotecas educativas y actualmente trabaja como bibliotecólogo universitario en la Universidad de la Facultad de Educación y Salud de la Universidad Provincial de Córdoba. Y además queremos destacar que este año tan particular, ¿sí? Él ha participado en diferentes eventos de forma internacional. Eventos virtuales como competencias, informaciones y digitales, Escuela Superior de Bellas Artes de Roberto Viola, Cruceje Córdoba, en Argentina. Otro evento es el bibliotecario, los nuevos retos de la virtualidad en contexto de COVID-19 en la Universidad de la República Uruguay, sede Rivera. Otro es escenario del bibliotecario en la pospandemia de la Universidad del Valle de Cali, Colombia. Otro evento, herramientas de inclusión digital en AX Santiago de Chile. Brecha digital, biblioteca metropolitana de Lima, Perú. La formación bibliotecológica en Argentina, Uruguay, Córdoba. El rol del bibliotecario digital en el Instituto Luis Beltrán de Río Negro. Recursos digitales para bibliotecas públicas y escolares en la Biblioteca Popular Mariano Moreno, Alciras, Quijena, Córdoba. Panorama del bibliotecario digital en la nueva normalidad Tierra del Fuego, gobierno de Tierra del Fuego Argentina. Bibliotecas digitales, jornadas de Chaco, en Argentina. Una experiencia de curación de contenidos en la Escuela Bibliotecológica de la Universidad Nacional de Córdoba. Bibliotecas digitales, bibliotecas virtuales en la Feria del Libro de Comodoro Chubut. Métodos de enseñanza virtuales, Escuela de Bibliotecología San Marcos, Perú. Y hoy tenemos el placer de recibirlo en nuestra jornada bibliotecaria. Y su ponencia habla sobre las bibliotecas digitales democratizadoras de la información y del conocimiento. Bienvenido, Juan Manuel. Muchísimas gracias por acompañar esta propuesta de la NUPSADA, que es el nucleamiento de bibliotecarios de San Antonio de Areco. Yanni, ¿querés presentar al profesor José William? Bueno, sí. Voy a presentar a José María William, que es profesor en el Instituto Número 15 de Campana, de donde yo soy alumna. José María William es bibliotecario nacional, egresado de la Biblioteca Nacional, procurador egresado de la Universidad Siglo XXI. Cursó la licenciatura en bibliotecología y ciencia de la información en la UBA, en las facultades de filosofía y letras. Se desempeñó con distintos cargos y responsabilidades en bibliotecas del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, desde el año 2001, en los departamentos de Lomas de Zamora, Morón, San Isidro y Campana, en donde dirige la Biblioteca de Tribunales desde el año 2009. Organizó y desarrolló las bibliotecas del estudio Richard, Cardinal, Tuxer, Zavala y Zayfer. Y del destacado jurista, escamarista de la Cámara Civil y Comercial de San Isidro, doctor Roland Arassi, socio fundador de la Asociación Civil de Bibliotecarios de la Argentina y vocal en el periodo 2013-2016. Ejerce la docencia en los institutos número 15 de Campana y 114 de Villa Ballester en las materias análisis y descripción documental, formación de usuarios, planificación de proyectos y servicios y bibliometría. Así que le damos la bienvenida, José María Williams, y él hoy va a estar exponiendo sobre bibliotecas especializadas, más precisamente la biblioteca en el ámbito funcial. Muchas gracias, buen día. Bueno, ahora presentando estas dos grandes personalidades dentro de la bibliotecología, le cedemos la palabra a Juan Manuel Pineda para que nos cuente sobre las bibliotecas digitales. Bueno, antes que nada, ¿qué tal? Espero que se esté escuchando bien. Bueno, buenos días a todos y a todos. Bueno, un gusto poder estar. No sé si me habilitan acá para compartir la pantalla. Les agradecería por... ...en provincia de Buenos Aires en el nucleamento de Areco, ¿no? Así que realmente creo que es muy importante poder participar y compartir los conocimientos. Espero a ver si se está viendo, pues... ...a ver si podemos compartir. ¿Se me escucha ahí? ...a ver... Ahí está. Ahí sí. Ahí, ahí, ahí está. Ahí está. Bueno, entonces, bueno, realmente la pasión veo que le ponen al trabajo allá en la zona norte de provincia de Buenos Aires. Realmente es increíble. Bueno, teniendo cuenta justamente... ...está viendo las jornadas de ayer que ustedes tomaron como referente a la parte de Avisané... ...que da después de encuentros en bibliotecología en la zona... ...en la zona de la General Corredón también. Bueno, son interesantes iniciativas que aglutinan a bibliotecario y que hacen al trabajo en red, y que trabajan sinergia. Así que realmente es muy bueno lo que están haciendo. Y bueno, y darle visibilidad a la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Y también un gusto compartir con el profe Williams, que es un referente en la zona, así que realmente hace un gran trabajo también de difusión y compartir el conocimiento a través de sus cátedras y de los eventos que ha hecho este año. Para mí es un honor estar acá. Así que bueno, el tema que hemos elegido hoy, un tema que me gusta trabajar, los bibliotecas digitales. Y yo creo que las bibliotecas digitales en esta situación de pandemia realmente tienen que ser democratizadoras, como de la información y el conocimiento, como han puesto en el título. Que ese conocimiento llegue a mayor cantidad de gente, es lo fundamental. Y en una situación de pandemia como esta, donde tuvimos la mayoría en trabajo virtual, son fundamentales. Así creo que es poner un poco en acto esto de las bibliotecas digitales y la llegada a todos los ciudadanos, más allá de la educación también, sino a toda la población. Esa es la idea que, bueno, es la idea de las bibliotecas que ya, acá en Argentina, las bibliotecas populares de desarmiento, está esa idea de democratizar el conocimiento, justamente. Cualquier inquietud me la pueden ir haciendo mientras vayas exponiendo. Bueno, acá ponemos una imagen, vale más que mil palabras, ¿no? No sé si pueden verla bien. Esto les cuento, es la Catedral de Córdoba, más o menos vista desde una perspectiva similar, pero acá es la primera fotografía que se sacó en Córdoba en el año 1871, la de la izquierda. Así que, bueno, era una sociedad que recién comenzaba en la fase industrial, ¿no? ¿Por qué es importante este tema de las bibliotecas? Verlo en un contexto histórico, porque si uno no lo ve contextualizado en el de venir histórico, no entiende por qué pasan las cosas. Creo que es fundamental conocer la historia de ayer que estuvieron los hermanos Sevis, que contaban toda la cuestión de las historias noveladas, y toda esa temática tan interesante. La historia es fundamental, porque aparte de ahí podemos empezar a comprender por qué se dan las cosas. Y esta, bueno, acá vemos en la segunda foto, una foto actual de hace un par de años, 2019, 2018, y la foto, en esa evolución la industria, digamos, comenzaba en Córdoba, en esa etapa industrial, en esa segunda revolución industrial que se daba en Europa, y la primera, acá en nuestros países, ¿no? Comenzaba el tema del ferrocarril muy fuerte, los inmigrantes italianos, la primera revolución de inmigrantes italianos y españoles llegaban. Sarmiento fundó el observatorio en 1870, y bueno, y en 1880, en esa década, se da la construcción de los grandes diques, con esta ayuda que el ferrocarril también hacía, con las construcciones, y la empresa realmente de, eran infraestructuras monstruosas, donde estaba el ingeniero Carlos Casafús, por ejemplo, donde se hace el primer dique San Roque, y bueno, después también estaba en la parte molinera, también en Córdoba, y bueno, después ya en el siglo XX comienza ya otro tipo de industrias más fuertes, las industrias automotrices, las industrias mecánicas, ¿no? Así que bueno, esto ha sido la evolución, y un poco como para que vean y cómo también las bibliotecas iban a su vez evolucionando de una idea de la biblioteca monacal, o una biblioteca súper académica para unos pocos, a la democratización, justamente en 1880 sale la ley 1420, Sarmiento también con la ley de bibliotecas populares, y bueno, cómo comienza a democratizarse el conocimiento también en esa era industrial, ¿no? Bueno, acá están los, esto me llamó la atención un meme de los supersónicos de 1922, ¿quién no ha visto esos dibujitos de niños? Por lo menos lo que tenemos algunos años, me acuerdo de los años 80 los se habían dando, yo era chico, y bueno, y acá uno veía cómo era ciencia ficción esto, ¿no? Por ejemplo, el tema justamente ahora, en el tema del aislamiento, de la pandemia, todo esto, cómo se hizo realidad, ¿no? Fíjense, las pantallas planas que había en esa época, la telemedicina, ¿quién no acudió a telemedicina en este periodo? El teletrabajo, ¿no? La gimnasia, de quédate en casa, fíjense cómo todo esto se iba a hacer realidad, parecía una distopía, o un futuro muy lejano todo esto, pero realmente esto que demostraba que la clase media norteamericana se iba a volver realidad unos años después, es increíble. Y bueno, todo esto está en esta evolución que hemos tenido en estos años. Hay un famoso antropólogo que se llama Taylor de Chardin, que me encanta, realmente una mente brillante, era antropólogo, era también paleontólogo, fue muy estudiado en la época del 60, en esa efervescencia que había en todas esas ideas nuevas que venían, y bueno, él decía que íbamos desde un punto alfa a la omega, porque aparte era sacerdote jesuita, también tenía una mente brillante, y obviamente fue perseguido por la iglesia, ¿no? Decíamos que íbamos de una mente de una parte omega, una supermente alfa a omega, era increíble. Y bueno, esto es lo que se está dando en la evolución, y las bibliotecas no han sido ajenas ni la educación a esto, quizá van más lentos que la realidad, pero van en esa evolución también. Bueno, para seguir entendiendo un poco este contexto, es la social información. ¿Por qué se dan las escuelas de bibliotecología estos temas? Creo que es fundamental darlo, porque, como les decía, si uno no entiende ese contexto histórico, no puede entender la realidad. Hay veces las cosas pasan y no nos estamos dando cuenta. Fíjense que en el año 73 aparece la gran crisis del petróleo, que afecta, digamos, a los países desarrollados principalmente, y obviamente afectó a Argentina, una crisis económica tremenda, donde el barril de crudo aumenta cuatro veces, que tiene que ver con la guerra del Yom Kippur, la famosa guerra de Israel contra los países árabes, y en forma de represalia a los países árabes, una guerra que duró pocos días, pero en forma de represalia, bueno, hacen este lockout a toda la cuestión energética, y bueno, fíjense cómo comienzan a emerger otros países también, con esta cuestión, y bueno, los países de Oriente, y se da un fenómeno también tecnológico, más allá de eso, la reducción. La reducción, por ejemplo, en este caso, de la crisis del petróleo de los autos, los famosos autos grandes, lo teníamos en los 80 acá, los Rambler, los Ford Picon, que gastaban nafta en Estados Unidos, también ocurre lo mismo, y bueno, y entra la industria japonesa a producir autos más pequeños. Todo esto tiene que ver, y en los años 80 comienza, bueno, el tema de la computadora, computadoras, redes, los satélites, todo eso comienza, y comienza esta era de la información, la que Marshall McLuhan, este famoso sociólogo, hablaba, ¿no?, de la galaxia Gutenberg, y todo esto que se iba a producir, entre otros teóricos que lo venían viendo, lo que se iba produciendo, y bueno, la computadora revoluciona, increíblemente, los ordenadores personales, trabajando en las empresas, para el tema de entretenimiento, educación, y otras cuestiones tecnológicas, que iban avanzando, ya en los 80, este dato es muy interesante, el 75% trabajaban de una forma u otra, en el sector de la información, ya en Estados Unidos, ya las industrias iban perdiendo, el famoso, la ciudad de Detroit, famoso por las construcciones, la fabricación de autos, realmente quedó mucha gente en la calle, y bueno, empezó muy fuerte el trabajo de servicios, y la gente tuvo que mirar a otras cuestiones laborales, ¿no? Bueno, en Argentina también se da este cierre de las industrias, Córdoba ha sido, por antonomasia, una ciudad muy industrial, como mostraba en esa foto al principio, en 1870, ahí comenzaba la industria, que dura aproximadamente, más de 100 años, digamos, esa portales industrial de Córdoba, fíjense que cuando se da el cordobazo, un hecho histórico en el mundo que fue, se junta la parte de los obreros, y los estudiantes, Córdoba la adopta con los estudiantes, en esa Córdoba que es un poco revolucionaria, a su vez conservadora, tiene esas dos cosas, de acuerdo, y bueno, justamente, la parte industrial era muy fuerte, en la parte automotriz, la parte aeronáutica, la fábrica militar de aviones, que tanto influencio, yo vivía muy cerca de esa zona, así que, uno realmente veía salir la cantidad de obreros, era increíble, pero bueno, en los años 90, con las crisis, la crisis de las economías, la crisis neoliberal, la guerra del Golfo, actúa también, y bueno, comienzan otros rubros informativos, por eso decimos que esto está encuadrado, en la sociedad de la información, era muy raro, creo que un hombre, en los 70, dije, voy a estudiar bibliotecología, ¿no? Normalmente, acá en Córdoba, o estudiaba en una escuela técnica, iba a trabajar a la industria, o a una fábrica, así que, fíjense cómo esto fue mudando, ¿no? El paradigma, ¿no? De la sociedad de la información. La microelectrónica, esto es una revolución increíble también, ¿por qué? Porque, desde, ¿quién no se acuerda de los televisores a válvulas, esos televisores a válvulas, radios a válvulas, cuando era muy chico, yo recuerdo que teníamos ese tipo de televisores, y bueno, después comienza el tema de los transitores, y esos transitores se hacían después en unas placas, y comienza la miniaturización, ¿no? De la electrónica, eso revoluciona totalmente, y bueno, fíjense, la primera computadora que tenía, 4200 transitores, puesto en una placa, data del año 1971, y esa es la madre de las computadoras personales. La primera computadora era válvulas, en el año, después de la Segunda Guerra Mundial, que sirvió para dirigir cohetes, ¿no? Era del año 1970. Y bueno, después todo el advenimiento, como decíamos, de la informática, que la telecomunicación revoluciona, ya en la década de los 90, después internet, en el 95 se populariza, y cada vez más personas ingresan a la red, ¿no? Los gobiernos electrónicos también, la ciudadanía digital, ahora todos los trámites, fíjense, uno tiene que tener un usuario, porque si no, no puede hacer nada, hoy por hoy. Los procesos masivos de digitalización, estas oficinas que se van digitalizando, en empresas, en bancos, organizaciones, en industrias, ha actuado, y obviamente hay que tener en cuenta, porque la educación va siempre por detrás de todo esto, y fíjense, que la industria va tomando la innovación, y todo, y es como que hay un desfasaje, y la biblioteca no es ajeno, porque normalmente la mayoría de las bibliotecas, están en el sistema educativo, fíjense cómo va evolucionando lo otro, y las bibliotecas van quedando atrás, también en la educación en sí, porque hay que verlo en contexto también esto. Las redes sociales, esta gran comunicación de la web 2.0, donde ya los consumidores se convierten en prosumidores, van, aparte, desarrollando contenidos, todos pueden participar, esto da la democratización también, y obviamente, como decían, esta miniaturización de los dispositivos electrónicos, llegamos a lo que hoy es un teléfono móvil, que tiene 4.000 veces más rápido que esa computadora, que existía en los años 50, no sé cómo se va viendo, si recibo alguna devolución, ahí me gustaría saber, si se va escuchando bien, bueno, algunos referentes de la social información, que empiezan a hablar de este tema, es el japonés, John Ejimazuda, es el primero que habla en el año 68, Alvin Toffler en el 70, el famoso Alvin Toffler, los libros de Alvin Toffler, eran considerados de realismo fantástico, ¿no? Ciencia ficción, sí, rayaron la ciencia ficción, y bueno, y después se hicieron bestsellers, ¿no? Como el short de futuro, entre otros libros, él fue otro que habló de la social información, el, Castel en el español, que ahora es ministro de educación, también hace una descripción de esta sociedad, y en Latinoamérica, Trejo del Árbore, también, en el año 2000. Bueno, esto es la evolución tecnológica a través de dos fotografías, no sé si alguien por ahí en el chat puede comentar, ¿qué le digo? No, Sí. No, no. Te escucho. La verdad, súper interesante, la verdad, tu presentación y todo este recorrido que vas haciendo, que obvio, las bibliotecas no quedaron afuera, sino que también fueron haciendo esta adaptación, y por ahí, lo que, creo que estamos todos absortos escuchando, por ahí, trata de ajustar un poquito el micrófono, para que no salga así como con tanta fritura, sí. A ver, a ver. Ahí no sé si me escuchas mejor. Ahí te escuchamos mejor, ahí perfecto. Bueno, a ver si, perfecto. Esta evolución tecnológica a través, a ver, no sé si alguien en el chat se anima a poner, ¿qué ve acá, digamos, principalmente, y de qué hecho trata? No sé si alguna... Juan Manuel, acá hay un comentario, Sí. que dice, cómo hubieran, Ángeles Lescano, dice, cómo hubieran sido las revoluciones obreras, si hubieran contado con esta actual tecnología de la información. Interesante. Fíjense, por ejemplo, bueno, se dieron revoluciones con la, a través de las redes sociales, ¿no? La Primavera Árabe, entre otras revoluciones que se dieron en esta época, gracias al tema de las redes sociales, esta comunicación, que pudo ser una comunicación horizontalizada. Ha habido ejemplos, ¿no? Actuales, a través de esta evolución tecnológica, ¿no? Bueno, esto, para que tengan, es la asunción del Papa, del Papa Benedicto, y del Papa Francisco. Ha pasado solo ocho años, ¿no? 2005 y 2003. Liliana, perdón, Liliana López, ¿esa foto es del Vaticano? Exactamente, es la Plaza San Pedro, en el Vaticano. Correcto, correcto, muy bien. Y bueno, acá vemos en ocho años, fíjense, si alguien fue consciente, cómo evoluciona, revoluciona la tecnología. Fíjense, en estos ocho años, yo creo que es una foto que demuestra, el aceleramiento de esta tecnología que le iba diciendo cómo iba avanzando y el impacto que iba a tener en la sociedad, ¿no? Fíjense, están todos con, cuando sumió Francisco en marzo de 2013, con celulares, ya los smartphones, con otro tipo de dispositivos electrónicos, en donde trataban de retratar ese momento para recordarlo, y a su vez, como las redes sociales ya estaban, lo iban compartiendo. Así que, esa revolución tecnológica, ya estaba la web 2.0, ya estaba muy, muy asaitada en ese momento, ¿no? Con todas las redes sociales, ya estaba Facebook, Twitter, y todo eso se iba compartiendo, ¿no? Así que es interesante que tome, porque a veces no toma conciencia uno, porque todo ese, el efecto huracán dice que se produce, cuando uno está dentro de las grandes crisis o revoluciones, en el centro del huracán hay una quietud terrible, pero en los costados es donde va la fuerza, ¿no? Del huracán mismo. Así que esto, por eso no nos damos cuenta, porque estamos en el ojo nosotros del huracán. Tecnológico en este. En este caso. Bueno, bibliotecas educativas y sociedad de la información. ¿Qué ocurre con las bibliotecas educativas en Argentina y en la sociedad de la información? Ahora vamos al tema nuestro. No sé que ustedes, qué pensarán por ahí, estaría bueno que lo pongan en el chat para ustedes qué va ocurriendo con toda esta revolución tecnológica que hemos estado hablando en estos minutos. Sería bueno saber alguna que hiciera de evoluciones como para enriquecer estas reflexiones. Bueno, las bibliotecas educativas, acá como ponemos, no fueron ajenas al cambio tecnológico. Esa tremenda revolución del siglo XX y principio del siglo XXI. En algunos casos, como decimos, fueron punta de lanza en aplicaciones de tecnología de la información y comunicación en nuestras instituciones educativas. El bibliotecario está bastante abierto a todos estos cambios que iban a producir los tecnológicos e incorporándolos en las instituciones. Por eso hubo muchos bibliotecarios que trataron de aprender mucho en informática, lenguajes de programación, como para poder comunicarse con los informáticos y tener, digamos, una llegada y posibilidades de soluciones ante toda esta avalancha informática que había y que había que procesarla. Así que, fíjense, la UNESCO a través de Naciones Unidas ya en los 70, 80, lanza los primeros programas de base de datos bibliográficos, el famoso microisis, después viene el winisis ya en los 90, a fines de los 90. Así que le permitía automatizar principalmente sus catálogos en primera medida que llegan a Argentina más o menos en esa época, en los 80, a fines de los 80, 90, aunque ya los países desarrollados como Estados Unidos ya hace varios años atrás que venían trabajando. O sea, esas brechas se daban en muchas décadas, digamos, comparado de los países desarrollados a los subdesarrollados. Pero bueno, se iba a incorporar. Y bueno, en el año 90 entra con fuerza ya en las bibliotecas especializadas universitarias, el microisis, y también entra en las bibliotecas educativas fuertes, a través también de distintos programas. Los primeros que se automatizan en las bibliotecas fueron los catálogos y después algunas ya intentaban automatizar el sistema de préstamos. Pero principalmente era para informática documental, lo referente a la parte bibliográfica. bastante bibliográfica. Bueno, un poco me voy a centrar en biblioteca educativa porque yo tengo, si bien estoy trabajando en biblioteca universitaria en este momento, tengo bastante experiencia porque trabajé muchos años en bibliotecas de bibliotecas superiores. Sí. Juan, no, quería por ahí retomar algo que con el tema anterior que decían, como que el eclipse ayer casi nadie lo miraba porque estamos todos con el celular, que observamos todo a través de una pantalla, que se transmite la vida en vivo, todos comentarios que fueron, no podía entrar para decirte, pero bueno, como reflexiones del chat. Sí, 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 es cierto. Bueno, sí, ahora la omnipresencia de la pantalla y esa es la cara que no he tenido tiempo de hablar, ¿no? Porque habría que leer una hora de esa cara, la cara amarga de la sociedad de la información que tiene, ¿no? Que por ahí quedamos a veces muy pegados a lo que es la pantalla y no perdemos de lo que pasa en la realidad, ¿no? 3D también. Bueno, acá en lo que son bibliotecas y escolas, yo hablo educativos, ¿por qué? Porque tomo bibliotecas desde nivel inicial hasta nivel superior, ¿no? Por eso lo encuadra ahí. Empieza el programa Vera en el año 2002, 2003, un programa que lo lanza la Biblioteca Nacional del Maestro, el Ministerio de Educación y bueno, en el 2006 ya adquiere una cuestión nacional, ¿no? Donde hacía mucho apoyo en cuestión de la organización de las bibliotecas y la cuestión de la automatización, ¿no? Acá viene el tema de AguaPay, ¿no? Un programa que se utiliza aún hoy que lamentablemente no ha tenido todavía actualización que lo requiere, pero que fue muy útil por aquello mediado de los años 2000, ¿no? y sigue, sigue utilizándose y se puede automatizar muchos servicios de la biblioteca. La incorporación de los ordenadores o las computadoras a las bibliotecas en los años 90, principalmente en Argentina, por ahí la biblioteca escolar le costó aún mal incorporar estas computadoras, pero bueno, la posibilidad de automatizar a través de bases de datos bibliográficas, a través de estos programas AguaPay, de MicroEasy, de UnEasy, que permitió justamente los procesos técnicos y muchos procesos administrativos, inventarios, la parte de revistas, los catálogos, muchas actividades se fueron automatizando y también ocurrió un fenómeno interesante con el programa Conectar Igualdad en el 2010. Esta idea del uno a uno en la computadora para un alumno, pero también llegó para los docentes y los bibliotecas interesante porque también ellos pudieron trabajar con esta tecnología y en algunos casos había pisos tecnológicos, estas netbooks y otros tipos de dispositivos que permitió trabajar y bueno, hay una tesis que yo les recomiendo que habla del servicio de referencia virtual utilizando el programa Conectar Igualdad. Hay pocos casos de estos, por lo menos, escritos. Es una tesis que está en la Universidad de Mar del Plata, pero esta persona es la colega de Misiones, así que yo a todos les recomiendo en el repositorio de la Universidad de Mar del Plata la tesis y cómo, bueno, se fueron utilizando y apropiando la tecnología para ir informatizando y pasando y pasando a otro nivel de tecnología. Yo me pregunto, acá hemos llegado a un estadio donde estamos en la biblioteca electrónica o automatizada en este momento. ¿Las bibliotecas educativas ofrecerán el salto de la biblioteca informatizada a la biblioteca digital? No sé qué opinan ustedes, me gustaría escuchar ver en el chat, por ahí que me diga Graciela o Janina qué les parece, pero esta es la reflexión que les dejo. Si estarán, digamos, haciendo el salto a la biblioteca informatizada a la digital. No sé qué opinan. Estas reflexiones son mías. Yo hablo que el salto necesario y una incorporación de una informática como hemos estado hasta ahora utilizando los ordenadores, utilizando para catálogo, para trabajos administrativos, y acá ya hablamos de una informática más avanzada que es digital. Ya digitalizar ciertos fondos, colecciones que estén fuera también del copyright o utilizando licencias libres, que esto va a tener que ver con un proceso continuo de digitalización de la sociedad, ¿no? Como les dije, vamos en ese proceso continuo, ¿no? Fíjense todos los otros sectores cómo están digitalizando todo actualmente o gran parte de su información, un poco por preservación y un poco para dar acceso muy fácil, ¿no? A la información. Y bueno, como decíamos, esto va a tener que ser un desarrollo continuo en este devenir histórico. Nuestras bibliotecas se adapten a esta realidad histórica que aún yo creo que está bastante desfasado, por lo menos en nuestros países. la realidad histórica con lo que la sociedad demanda en la actualidad. Es un salto, justamente nos tocó el otro día hablar de la educación virtual, la enseñanza virtual y los métodos disruptivos. Bueno, esto se está produciendo algo disruptivo en la actualidad. por eso tenemos que dar el salto este de calidad a la informática digital. Son ideas que yo lo tengo por ahí, está para discusión. Sí, Juan, con respecto a eso yo lo que quiero aportarte es que, sí, a ver, yo creo que vamos a tener que dar este salto muchas de las veces estos saltos los damos en forma particular y por la pasión que los bibliotecarios le ponemos. Fíjate que, por ejemplo, en este momento nosotros estamos haciendo esta apuesta virtual, pero desde, mucho desde nuestro empeño personal y particular, ¿sí? Pero yo creo que son decisiones políticas las que van a tener que atravesarnos para que la biblioteca pueda dar ese paso, ¿sí? y darnos la oportunidad porque por el momento los bibliotecarios que ya lo hemos hablado, yo estoy a nivel superior y también lo hemos hablado de la necesidad de contar hasta con una computadora personal que nos llegue a nosotros porque hasta el momento nos manejamos siempre con todos elementos particulares, ¿sí? De nuestra propiedad que hemos pagado nosotros con nuestro sueldo, ¿no? No una herramienta que se nos ha dado desde las instituciones, las instituciones. Exactamente, coincido totalmente con vos, estoy seguro que es así porque más allá de la iniciativa que puede tener Juan Pineda, que puede tener otros bibliotecarios, como decís vos, Graciela, uno puede tener iniciativa personal, pero si no hay políticas de Estado que tiendan a esa evolución, es imposible, digamos, hacerlo de forma individual, o va a tener una llegada muy inmediata a la gente que uno tiene alrededor, no va a tener mucho impacto, por eso es importante que las políticas de información a nivel nacional vayan hacia eso, es fundamental, totalmente de acuerdo, es así. Y también tiene que ver con esto, por ejemplo, con la propuesta que ha hecho José Williams con este nucleamiento, por ejemplo, de bibliotecarios, de empezar a trabajar, de aportar ideas, para que todos tengamos un mismo sistema de informatización para poder compartir mucho más todo el material que nosotros tenemos, ¿no? Exactamente, sí, sí, el nucleamiento, sí, 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 Gruvinova, realmente, bueno, esas iniciativas de, digamos, de trabajar colaborativamente y a través de lo que es la inteligencia colectiva, no queda otra, y adhiero, adhiero como este nucleamiento de ustedes allá en el norte de Buenos Aires, en la zona de San Antonio de Areeco, y todo el distrito que pertenece a ustedes, que llega a Pergamino, así que es importante trabajar en sobre mucha gente y pueden hacer proyectos a nivel de gran escala, digamos. Bibliotecas, un poco hay que entender qué son estas bibliotecas que van evolucionando en la historia, porque comenzamos en las bibliotecas físicas, la biblioteca física que se mantuvo desde la creación de las primeras bibliotecas hasta la actualidad, son bibliotecas que tienen una cuestión en 3D, ¿verdad? y bueno, con esta incorporación ya de la tecnología, las computadoras, los ordenadores, se comienzan, como dijimos, a hacer un procesamiento de la información y es lo que llegamos al primer estadio que es la biblioteca automatizada o electrónica en esa tecnología que hay un famoso bibliotecario de España, Jesús Tramuyasas, que, bueno, tiene una página relacionada a todo el tema de bibliotecas digitales y él habla y él habla que la biblioteca electrónica estaría formada por objetos físicos que necesitan de medios electrónicos para el acceso a contenido de los mismos, o sea que los catálogos y otras fuentes de información electrónica son como un puente a esos objetos físicos, ¿no? que me indican dónde están y toda la referencia, digamos, de descripción de la forma y de contenido que nos dan esta información electrónica. El primer estadio. En un segundo estadio, también citando a Jesús Tramuyas, la definición de él es que la biblioteca digital es un sistema de tratamiento técnico, acceso y transferencia a información digital estructurado alrededor del ciclo de vida de una colección de documentos digitales sobre los cuales se ofrecen servicios interactivos de valor añadido para el usuario. O sea que en esta definición Jesús Tramuyas habla de todo el ciclo vital desde esa cadena documental que hemos estudiado los bibliotecarios que es una cadena, ¿no? Que no es una línea, no es una línea de producción, sino que es circular, digamos, de que ingresa la información, se la trata, se la analiza, se la describe, después se hace un tratamiento, como decimos, de la análisis de la forma y se la difunde y a su vez esa una vez que se difundió vuelve a retroalimentarse con nueva información. En todo ese ciclo vital entra la biblioteca digital a trabajar y servicios interactivos de valor añadido para el usuario, por ejemplo, ahora vienen los libros electrónicos que permiten subrayar, permiten hacer notas, en algunos casos también tienen audio, el audiolibro, tiene un montón de servicios interactivos, ¿no? Puedo poner en favoritos, los puedo guardar, puedo hacer préstamos, la biblioteca digital incluye todos los servicios que antes eran físicos, digamos, así que es una definición muy interesante, por eso se las quise compartir. Nosotros en ese estudio de análisis hacemos otra definición, esto es una definición propia, como hablamos de bibliotecas digitales, como una evolución de las bibliotecas físicas y electrónicas donde se digitaliza parte de sus colecciones liberadas del derecho de autor y copyright, respetando la autoría con licencias como la CREAT y COMO, siguiendo y nunca perdiendo la organización con criterios bibliotecológicos y documentalistas. Por ejemplo, las famosas bibliotecas virtuales o bibliotecas digitales, hay muchos que no las hacen bibliotecarios, entonces no, vemos que no tienen ese criterio de organización que nosotros por nuestra experticia conocemos lo que es la organización del conocimiento, si bien han sido hechos por informáticos en una forma altruista que tratan de democratizar la información y el conocimiento, pero bueno, los bibliotecarios tienen mucho para aportar en lo que es la organización del conocimiento digital. Así que, bueno, y otra cuestión que pongo que no abra tramullas es el tema del derecho de autores, eso, gestionarlo, porque no es que puedo poner objetos digitales que estén bajo el copyright, que no tengan licencia y bueno, y la posibilidad de la licencia que permite compartir, distribuir información digital siempre no siendo la autoría, esto nos permite trabajar en estas licencias que no van en contraposición con el copyright, ¿no? Así que es muy interesante estos objetos digitales organizados con criterios bibliotecológicos. Y Jesús Blasque, que es un documentalista mexicano, habla de las bibliotecas virtuales, que son aquellos que su fondo está en formato electrónico, pero se diferencian de la primera que es solo accesible por internet, lo clásico de la biblioteca virtual es que no tiene una contraparte física y a otras bibliotecas virtuales se le denomina, por ejemplo, que uno puede hacer como los museos virtuales, una visita guiada a través de tecnología de realidad aumentada, 360, por ejemplo, también se denomina biblioteca virtual. Para mí la biblioteca virtual es más esta definición que es la que no tiene la contraparte física, que no hay un bibliotecario donde uno puede recurrir a un espacio físico y donde solamente está la colección digital, nada más en la nube. Esa es la biblioteca virtual, aunque esta palabra virtual es muy tramposa, por así decirlo, en cuanto a biblioteca virtual, porque en realidad la virtualidad habla de una realidad que no es a veces, así que hay que tener en cuenta esto, ¿no? Podrían empezar a pasar todas de bibliotecas virtuales a digital. Ahora entramos en la última parte de la charla, ¿cuáles son el tema de la digitalización para llegar a esas bibliotecas digitales? Tenemos bastantes dificultades, hay que ver cómo se pueden solucionar, seguro que muchos de ustedes tienen la respuesta, o en aspectos que sí, el tema de recursos humanos preparados para estos procesos de digitalización y la incorporación de estas nuevas tecnologías. En esta web 2.0, 3.0, que ya está, los recursos económicos, porque a veces uno puede hacer un proyecto, un plan, pero si no tiene recursos económicos podemos tener las mejores ideas, no lo podemos llevar a cabo. Por eso es importante también las políticas, los subsidios que puede haber de organizaciones sin fines de luz que apoyan estas cuestiones. Hubo el otro día había la Fundación Williams que daba unos recursos económicos para proyectos de digitalización. Bueno, el tiempo también es fundamental porque lleva todo un proceso, esto va a llevar un proceso. Hace falta mucho más formación en lo que son recursos y en lo que es formar a los bibliotecarios digitales. Y otra cuestión también que hablamos en la definición en los desconocimientos de licencia propiedad intelectual no es que puedo si no tengo la autorización de los autores editoriales o material que está bajo la ley 11723 publicarlo así porque sí. Y hay una necesidad de implementar bibliotecas digitales principalmente con software libre y otras aplicaciones propietarias, ¿no? También se puede utilizar que les voy a pasar brevemente. La necesidad de implementar bibliotecas digitales con herramientas específicas. Acá hay algunos que están dentro del software libre, Greenstone, que es también de UNESCO, de la familia de ISIS, ¿no? De Naciones Unidas. El Despay que se está utilizando tanto en repositorios digitales en Argentina y en todo el mundo. Y Omeca que es una aplicación muy interesante que vienen en tres versiones que les voy a pasar a comentar. Y herramientas no tan específicas como los gestores de contenido de Wordpress que hoy es el gestor de contenido de Estrella donde también podemos crear bibliotecas digitales, después de Grupal, entre otros gestores de contenidos donde podemos organizar la información que permite en este caso de Wordpress organizar la formación en etiquetas en materias que permite describir el objeto digital. Y después hay otras que no son tan específicas también como el Padlet y el Google Cities donde podemos hacer bibliotecas digitales también. Así son aplicaciones que no son obviamente software libre pero podemos trabajarlas también. Habría que dar más talleres de esas de esas temáticas. Bueno, vamos a hablar específicamente hoy del caso Omeca. Omeca es un software libre que es para publicar colecciones y exposiciones de bibliotecas digitales. También se utiliza muchos museos y se basa en la capa de presentación principalmente en lo que es la difusión. También permite digamos describir el material con el famoso set de metadatos de Dublin Core que es que se utiliza que está muy estandariciado en la mayoría de las bibliotecas digitales y repositorios digitales. Utiliza una licencia de software libre el GPLB3 y en la instalación de servidor interesante porque en este país es bastante complicado si uno no tiene conocimientos informáticos muy específicos. Este no requiere de tantos conocimientos por ahí les conviene como lo he realizado yo instalarlo en su computadora utilizando un programa cliente servidor. Es bastante sencillo hay muchos tutoriales en mi página web lo pueden encontrar más o menos he puesto algunas descripciones de cómo instalarlo y también en la página Rubén Alcaraz que fue un profesor mío del máster de documentación digital. Bueno los requerimientos informáticos para instalarlo en un servidor el sistema operativo Linux por ejemplo también Apache HTTP Server una base de datos que MISQL que se utiliza normalmente están estos requerimientos en cualquier servidor el PHP un programa 5.3.2 o superior y un software para manipulación de imagen que eso hay que ver también los servidores que tengan esto que tengan disponibilidad para habilitar que permite trabajar con miniaturas de imágenes ¿no? un poco por la tapa de los libros como para hacerse en Google para que puedan aparecer tapa de libros o de documentos así que es muy recomendable y no requiere tanto requerimientos informáticos ¿no? ni tecnológicos en este software y estamos hablando de un software que es interoperable que permite digamos migrar si quiere migrar a otro a otro software libre o sea que eso es lo importante que hay una comunicación entre la información digamos hay tres tipos de Omeka pero hoy voy a hablar de dos que es el Omeka Classic que es instalarlo en nuestro servidor o en nuestras máquinas siendo de cliente servidor a través del programa SAM es un programa que lo descargo y tiene esos esos requerimientos que le dije ¿no? y después hay un Omeka que se llama Omeka Net que les recomiendo para que trabajen bibliotecas digitales hay forma escalable hay una el primer digamos calor es gratuito y ofrece posibilidades de un sitio y 15 plugins los plugins son aplicaciones que ofrecen estos gestores de contenido como WordPress también donde me permite digamos personalizar mucho más el sistema para hacerlo más amigable también entre otras aplicaciones se llama Omeka.net o sea el Omeka Classic es como yo soy propietario de una casa y bueno yo vivo en mi casa en cambio el Omeka Net es como que estuviera alquilando la casa porque está en la nube la aplicación pero por ahí para empezar estaría bueno que quiera sumarse a tener una colección biblioteca digital en el Omeka.net que empieza con ese plan gratuito y después no es tan caro creo que está 80 dólares el año en el primer en el primer escalón después va subiendo de acuerdo a la cantidad de plugin y a la cantidad de espacio en el Omeka.net en la parte gratuita ofrece un sitio y 500 megas que acá no puse como para ir probándolo y con todo esto que le dije en Dublin Core y toda la cuestión de interoperabilidad también es muy muy importante y hay bastante documentación y bueno para lo que es el curador de contenido o el documentalista existen dos niveles existe el nivel de ítem del objeto digital y el nivel de colecciones que agrupa estos ítems los ítems están descritos como le dije por el protocolo Dublin Core y bueno ahí pueden ver ustedes en esa imagen cómo está el objeto digital en ese caso una fotografía y las descripciones que tiene con todo lo que lleva un sistema de esto o sea este sistema puede hacer para repositorios digitales o para bibliotecas digitales bueno para cerrar les doy una frase de Todd Breck que es un documentalista muy reconocido en Estados Unidos que me gustó para cerrar hoy que he citado por el bibliotecario que ha sido muy conocido Julián Marquina que afirma que las bibliotecas digitales son una forma poderosa para que los educadores ayuden a enseñar a los estudiantes cómo encontrar evaluar y usar contenido digital una habilidad esencial a medida que las fuentes online continúan creciendo a ritmo asombroso es fundamental hoy también el curador de contenidos que hace esta frase apunta ahí más allá de la biblioteca digital fíjense la importancia que sigue teniendo en esta balance informativa y que bueno hemos tratado de explicar en esa introducción que hicimos la información hasta llegar acá a la actualidad y en este contexto cómo la digitalización digamos desbordó y bueno la fundamental de ser humano todavía para ir sacando realmente en esa clima lo que vale la pena la información que vale el panel y la que no para que las personas puedan adquirir esa información que sin información es inerte pero el conocimiento digamos al incorporarlo ya se tiende hacia lo humano ¿no? realmente sin lo humano no hay conocimiento que es útil para él y para la sociedad que está ahí así que bueno le agradezco y bueno quedo a su disposición ante cualquier inquietud Bueno Juan la verdad muchísimas gracias super productivo todo tu aporte nos encantó mucho para reflexionar y pensar Yanni no sé si tenés alguna otra pregunta ahí registrada la gente se ha contactado ha estado escuchando todos atentos todos muy contentos de poder escucharte Sí sí muchos comentarios la mayoría coincide en esto del programa de biblioteca digital que bueno que es una necesidad dice para la biblioteca hoy y también hablaban del programa Conectar Igualdad algunos decían que si no fue una imposición por parte del gobierno para la sociedad después otro de los comentarios de Laura que es de una biblioteca especializada ella dice que el fondo es de acceso abierto y se encuentra digitalizado la mayoría del material después una de las docentes de acá de San Antonio Areco hablaba de las bibliotecas rodantes también por ahí más que nada en las escuelas rurales por ahí no tienen la posibilidad del acceso a esto a esta manera digital de las bibliotecas y también Laura Torres desde corriente nos dice que la biblioteca la primera biblioteca de la provincia de Corrientes y aún hoy en día no cuenta con una base de datos digitalizado eso fue entre tantos comentarios sí interesante sí lo que pasa como yo dije fíjense hay muchas hoy bibliotecas sin una pc o sea apartamos de eso fíjense la educación hoy realmente tiene que hacer un cambio disruptivo porque fíjense las aulas las aulas están preparadas como si fuera un sistema de producción de una fábrica prácticamente en esa industria que les hice les mostré en la cuestión seria como si todos los alumnos aprendieran de la misma forma por lo cual tiene que haber una cuestión de enseñanza personalizada porque no todos tienen el mismo estilo de aprendizaje y obviamente y las bibliotecas también han quedado en la fase industrial digamos no ni en la sociedad de la información o sea que en muchas bibliotecas por lo cual es necesario que nos vayamos ayornando a esta situación porque la realidad te lleva puesto no te diste cuenta y quedas fuera del sistema digamos por lo cual es necesario adecuarse a todas estas nuevas tecnologías y haciendo un cambio disruptivo que esto es mucho más amplio no es que lo voy a hacer solo yo sino tiene que ser que venga desde políticas realmente para que sea todo más inclusivo por eso tratamos de hablar de esta cuestión democrática del acceso al conocimiento estas tecnologías nos permiten no lo digo yo lo dice la IFLA lo dice la IFLA ya en el año 2014 está la declaración de bibliotecas digitales y hablan que los mismos gobiernos las mismas instituciones madres tienen que ser las que vayan digitalizando su material para que se vayan preservando conservando están las dos declaraciones de la sociedad de la información la del año 2003 de Ginebra y 2005 que apuntan eso y hablan de las bibliotecas la importancia que tienen para reducir esta brecha entre los infos ricos y los infopobres tal cual bueno no sé si hay alguna otra pregunta Shani alguna otra apreciación por ahí si hay alguna no no muchos Graciela muchos están agradeciendo la excelente exposición de Juan lo están felicitando en el chat bueno muchas gracias las chicas preguntaban si se podía compartir el material el power pero bueno nosotros también le comentamos que pueden volver a vernos en el canal y por ahí apreciar porque por ahí hay gente que tiene problemas de conectividad y no no le salía muy bien el audio así que bueno después nosotros vamos a compartir en nuestras redes sociales nuevamente el video para que puedan apreciar la charla y además aclarar esto de que vos ya lo escribiste el tema de los certificados para toda la gente que se inscribió y si no que accedan al link para poder obtener el certificado Juan es un placer y un honor para nosotros haber contado con tu presencia con tu aporte con la trayectoria que vos tenés particularmente queremos destacar la amabilidad con que desde un primer momento cuando te llamamos la predisposición sabemos que sos una persona súper ocupada y además con esto como leía hoy con un recorrido internacional que te convocan de diferentes lugares y en esta utopía que tuvimos nosotros como grupo de bibliotecarios soñar con tenerte fue un placer así que muchísimas gracias celebro y apoyo estas actividades como dije en un inicio así que realmente bueno yo veo la pasión que ustedes le ponen realmente porque se hace muy a pulmón y más en esta época del año donde cuesta el doble o el triple en un año muy particular así que la felicito doblemente por esta iniciativa realmente y bueno toda una semana donde no cualquiera por una jornada tan interesante disertante tan diverso así que hay para para irse capacitando y bueno de eso es la mayor de la suerte y ya le dejo porque estoy en horario por eso volvimos a agradecer siempre el tema del apoyo de jefatura distrital y todo el equipo de trabajo que ellos tienen para ayudar a difundir para acompañar todas estas cuestiones la disposición de Natalia Chapategui de convocar gente para que nos esté acompañando y pueda disfrutar de estas jornadas que como ella nos expresaba ayer van a quedar grabadas en el youtube de jefatura para que ellos puedan el que quiera volver a revisitar estas ponencias pueda volver a disfrutar de escucharlos así que bueno bueno agradecemos y ya ni no sé si vos entonces vas a presentar al profesor William que tenemos otro impresionante dentro de la biblioteca bueno muchas gracias sí a todos los que están conectados vamos a continuar ahora y vamos a presentar a José María Williams él va a hablar sobre las bibliotecas especializadas y la biblioteca en el ámbito judicial le damos la palabra a José bueno muchas gracias tengo una presentación para ti no sé si puedo de cómo hago comparto yo de acá sí 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 José compartirlo vos de ahí así vos podés ir manejando tus tiempos y particularmente bueno me gustaría que también puedas contar mientras vos haces la la presentación de la pantalla invitarte a que después nos cuentes tu propuesta de nuclear a los bibliotecarios del norte de la provincia de Buenos Aires sí a través de tu página muy interesante no se te está escuchando todavía José si mientras tanto les cuento esto primero un enorme agotado que no se escucha sí sí ahí sí ahí sí no se escucha ahí no sí sí bueno perdón decía gracias el agradecimiento a Yanina que me que me invitó es una gran alumna una gran colega porque le falta una materia ya es una colega como yo les digo cuando llegamos a tercer año ya son colegas porque ya han transitado casi la totalidad de la carrera y ya tienen que tener un poco esa mirada de sentirse ya profesionales bueno a mí me 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 entusiasma tengo una vocación asociativista me entusiasma esta construcción usada cuando me enteré me puso muy alegre yo tenía en mente algo más del norte de la provincia de Buenos Aires pero nada es excluyente todo es inclusive yo hoy voy a hablar de algo que son las bibliotecas especializadas y en en las jurídicas y bueno si no retuve mal los datos que vos diste Graciela en la previa en la preproducción digamos hay dos mil bibliotecarios escolares en la provincia de Buenos Aires bueno hay cien jurídicos es un poco recortar entonces bueno espacios que están no puede estar hoy en un ámbito yo tengo una idea más general generalista durante mucho tiempo yo he visto que se hacen mucho las diferencias entre un bibliotecario de especializadas un bibliotecario escolar bibliotecario de popular yo creo que es un momento más sobre todo a partir de esta gran presentación que hizo Juan Manuel donde lo digital nos atraviesa un agradecido Sanina decía un enorme alegría porque Areco mi padre en el año 1932 estudió ahí pupilo en el clombagnois porque somos descendientes de irlandeses y una tía abuela fue monja en el colegio Santa María hablar para San Antonio Areco para mí tiene una connotación especial con respecto bueno si podemos seguir construyendo esta gran construcción que es con esta jornada maravillosa y podemos seguir con nuestros distritos compartir distintas experiencias en Areco he visto que hay una universidad y demás bueno todo eso puede sumar otra cosita breve es San Antonio Areco es parte del departamento judicial Mercedes entonces quiero aclarar que yo soy del departamento judicial de Campana en la ciudad de Mercedes hay una biblioteca jurídica judicial y a cargo de ella está Silvina Caracoche un excelente profesional que dirige un excelente equipo de manera tal que por proximidad también pueden visitarnos acá pueden visitar Mercedes quienes se interesan especialmente en el tema de la especialización jurídica no me quiero olvidar de nada bueno finalmente presentación que ahora voy a tratar de compartir me quedó un poco extensa dudé en hacer algo la presentación de Juan Manuel fue muy dinámica espero no ser aburrido yo o no muy aburrido mi tema de ámbito educativo porque es como otro tipo de biblioteca no te estamos escuchando José un saludo de la José, no te estamos escuchando. ¿Ahora me escuchan? Ah, ahora, ahí sí, ahí sí. Bueno, no sé si se perdió mucho, lo que quería decir es que no es una charla destinada específicamente a especialistas en ciencias jurídicas, sino que trate de ser lo más abarcativo desde el punto de vista de los fondos, del tipo de documentación que manejamos. Y bueno, que sea una puerta, dejo la presentación, una puerta a quienes se interesen poder profundizar en el tema. Desearía ahora leer, bueno, vamos a seguir ahora, quiero ver si puedo compartir, que doy share screen y ¿qué tengo que hacer? A ver, Yanni, si lo habilitas. A ver. ¿Estoy para compartir, Sanina? ¿Cómo debería ser? Compartirlo, voy a poner ahí José para compartirlo vos. Y él, y Yanni te habilita de allá. Yo doy share screen y acá ¿qué tengo que tocar? Porque yo siempre con esto tengo... A ver, ahí está. Ahí está, cuando vos pones screen, te va a habilitar ahora, después le llega a Yanni y ella te habilita para mostrar pantalla. Ahí estoy, Sanina, para que me habilites, ¿no? A ver. Poné directamente compartir pantalla, me dice. Yo pongo directamente... Sí, hoy habías entrado vos para probar. Cuando yo empecé a preguntarte sobre tu iniciativa de... A ver, ahí estoy, ahí estoy, creo. Ahí estás, ahí estás, vamos. Vamos que la tecnología nos acompañe hoy. Vamos, vamos, que no me va a superar. No, no, más justo de ayer que se cayó hoy, imagínate. Ayer fue un día especialmente complicado, ¿no? Bueno, el tema de la charla, bibliotecas especializadas, bibliotecas del ámbito jurídico, una aproximación, desde mi experiencia, en una unidad de información del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, dentro de esta feliz primera jornada de bibliotecario de San Antonio de Areco, organizado por la Nucleada, el Nucleamento de Bibliotecario de San Antonio de Areco. Una noticia fantástica que esto esté pasando. El 14 al 18 de diciembre, con gran proyección, no es el caso, pero como ya ha dado opinión, y que estará en los días subsiguientes. Bueno, un primer, una primera anclaje en lo que son bibliotecas especializadas. Entonces, tomamos una primera definición, como les dije anteriormente, voy a hacer un recorte, no vamos a ver todas las diapositivas para no aburrirlos. Y el único comentario triste del día, si se me permite, es que Pineda me dice que o dijo que conocía los subsónicos en la década de los 80, bueno, yo la conocí en la década de los 60, desgraciadamente, así que bueno. Con respecto a bibliotecas especializadas, ¿se me está escuchando? Ahí se había cortado, se había cortado recién. Con respecto a las bibliotecas especializadas, decías. A ver. ¿Se me escucha? Ahí, ahí se te escucha, José. Sí, 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 ahí te estamos escuchando. Bueno, no sé si se perdió todo o algo. No, vos ibas a empezar a hablar sobre el tema de las bibliotecas especializadas. A definir, ahí está ya en pantalla. Sí, ¿la presentación se está viendo? Sí, sí, se está viendo perfecto la presentación. No, entonces, bien, no, bárbaro, entonces les decía, perdón, me fui. Un primer antiguo, situarnos en bibliotecas especializadas. Para esto, les regreso que vamos a hacer un recorrido. Dejo la presentación extensa, intentar lo más abarquida posible y quede como un recurso documental a quienes se interesa en específicamente en el tema. Y como contexto iniciático, general, genérico para el abordaje de estas bibliotecas, voy a hacer un recorte, un recorrido parcial sobre la presentación, porque si no, va a ser muy extensa, muy aburrida. Y no quiero que ocurra. Bueno, les decía, bibliotecas en MIFLA, bibliotecas especializadas, son bibliotecas que se concentran en una disciplina, o en un grupo de disciplinas particulares, o que ofrecen a usuarios interesados en una determinada profesión, actividad o proyecto, que ofrecen servicios de formación especializada y otras opciones que ofrecen servicios de formación especializada a usuarios especializados. O sea, hay servicios especializados, hay una colección especializada y hay usuarios especializados. Bueno, la biblioteca naturalmente, como está dicho, se caracteriza por la variedad, por la variedad, por la especificidad de contenidos, pero por la variedad documental y sobre todo por un tratamiento exhaustivo, porque acá es muy importante, conforme al usuario que se aproxima, se acerca a la biblioteca, el tratamiento debe ser muy exhaustivo. De hecho, yo hoy tuve, mientras hablaba del Correa, una búsqueda muy compleja, que si no hubiera sido por el tratamiento exhaustivo que tienen nuestras publicaciones periódicas, es para un camarista penal de Campana, hubiera que resolverlo. La necesidad que me planteaba la secretaria era totalmente difusa en cuanto al soporte, al documento, bueno, analizando, 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 y gracias a que en nuestras bases tenemos un tratamiento muy exhaustivo, logré identificar el documento, me escanearon desde Andil y ya está dentro de la disponibilidad de este camarista. Bueno, dicho esto, que dependen de una asociación, servicio oficial, departamento, centro de investigación, sociedad de la asociación profesional, sociedad de la asociación profesional, cualquier otro tipo de organismo y cuantos acervos pertenezcan en su mayoría a un rama particular, por ejemplo, ciencias naturales, en el caso nuestro, la biblioteca son, bueno, acá tenemos dos colegas trabajadores sociales, asistenciales, las bibliotecas nuestras son bibliotecas especializadas, enseñanzas jurídicas, asistencias sociales, y cohesionamos también materias auxiliares para disciplinas auxiliares de la justicia, está dentro de nuestro propósito, de nuestra visión, que yo a la asesoría pericial le compro el libro, le escribí, yo no, no compro dinero propio, pero a través de sus partidas yo le gestiono el desarrollo de la colección, estamos interesados e informados, no solo en los jurídicos, sino en este aspecto un poco más amplio, bueno, estoy avanzando, características de las bibliotecas especializadas, como ya dije, la tipología documental variada, el tratamiento fundamental muy exhaustivo, sus usuarios suelen tener, salvo que sean jóvenes que se incorporan a la carrera judicial y que están estudiando, se hacen sus armas, normalmente, y en nuestro caso, tienen una función elevada y buscan información, como les digo, muy especializada. Y enlazando con la conversación de Juan Manuel Pineda, ahora sabemos que hay muchos recursos que producto de digitalización y la virtualidad se han desintermediado, por decirlo de alguna manera, de manera tal que ahora las búsquedas, las consultas que llegan a la biblioteca son mucho más específicas, mucho más complejas y requieren, bueno, ese tratamiento exhaustivo y una función muy especializada. Bueno, los profesionales, y yo acá quiero, por eso me seguí interesadamente convocado a esta charla, este posulado y los profesionales que están estudiando en esta biblioteca suelen tener una formación específica en el área temática especializada del centro. Yo la tengo hoy, yo hoy soy curador y me faltan pocas materias para grabar, pero no la tuve cuando ingresé en el 2001 y me formé en la acción a otra biblioteca, a otro mundo de la información jurídica y en general, pero bueno, me formé en la acción y es la invitación a que no asustarnos frente a pensar que nuestro carácter, nuestra función de bibliotecas ha priorizado para cualquier tipo de biblioteca. Después haremos la especialización, después construiremos nuestro saber quizás de forma académica o quizás en la acción de la biblioteca especializada. Bueno, el funcionamiento es muy activo, la especialización es continua porque las disciplinas se van especializando continuamente y van evolucionando. Generalmente los tamaños son pequeños, en el caso de las del interior del Poder Judicial son más pequeñas que las del Conoruro naturalmente y que las que están en La Plata y también como todas las bibliotecas hoy por hoy un alto nivel de automotización. ¿Cuántos surten las bibliotecas especializadas? No existieron desde el origen digamos que las bibliotecas públicas tienen en este despertar o en esta biblioteca que dieron origen a las técnicas bibliotecológicas digamos que preponderancia inicial fue esa transformación hacia lo público a partir de la Revolución Francesa. Las especializadas naturalmente surgen en el siglo XX, a principios del siglo XX y la primera declaración es la Asociación de Bibliotecas Especializadas que se crea en 1909 en Estados Unidos y la misión principal planteó esta asociación de estas bibliotecas especializadas es proporcionar información a las personas que enfocan su actividad hacia estos temas al que sea motivo de especialización de la Unidad de Información y como las que trabajan en estos centros para que puedan desarrollar adecuadamente sus tareas en base a estudios e investigaciones. ¿Cuáles son las fusiones o las características? Bueno, celeridad y eficiencia. En general, esto es una característica de cualquier servicio de referencia de cualquier información de biblioteca pero en el caso que nos convoca en las bibliotecas especializadas cobra mayor relevancia. Como dije, un tratamiento documental exhaustivo actualización continua difusión activa y selectiva de la información los usuarios son los dosiers nuestros usuarios vamos en busca del usuario por fuero por tema por áreas después vamos a ver más o menos cómo se instituyen estas áreas darles información de los distintos soportes que podamos brindar. La CERVO según la UNESCO el CERVO Fondo Documental de una biblioteca especializada debe pertenerse en su mayoría a una rama específica de conocimiento en todo caso como dije al ámbito de las ciencias jurídicas pero por anexión por anexión corporativa disciplinaria disciplinaria algunas ciencias como la medicina como la toda la parte pericial balística este y bueno cuestiones contables que tienen que ver con los aspectos periciales además aspectos sociológicos bueno distintos tipos de soportes o tipos documentales como publicaciones periódicas monografías esencialmente grandes colecciones de referencias después de ahí puede haber información generada internamente de constitución nuestro caso de hecho son las sentencias también información que procede de fuentes externas como bases de datos de todas las comerciales públicas referidas a los tipos de documentos que veremos en un ratito que son los legislativos jurisprudenciales y doctrinarios bueno como ya ha dicho la constitución del fondo se genera con publicaciones periódicas en una especializada de publicaciones periódicas tiene una gran gran importancia como las académicas publicaciones oficiales nosotros nos llevamos por muchas publicaciones porque ahora tenemos el tema de cómo son las fuentes del dicho en citopedias repartidos anuarios nosotros no tenemos normas y patentes en general de pornografía cito a Laura Andrade que es una colega que dirigió la biblioteca judicial de Mar del Plata durante muchos años una gran profesional y que ha escrito un libro que yo dono cuando tengamos la presencialidad don anupsada para que lo tengan si van constituyendo un fondo bibliográfico propio para integrar esta obra se llama biblioteca jurídica saber orientaciones prácticas donde nos llegó su experiencia de décadas ha sido hoy porque se ha jubilado una gran profesional se dice la biblioteca jurídica es una actividad una unidad de información perdón que a partir de un profundo análisis documental siempre nos hincapié en el profundo análisis y una estrecha relación usuario bibliotecario esto también es esencial brinda un nivel máximo de servicios en el área de hecho y sus disciplinas relacionadas una gran definición a la que adhiero ¿cómo podemos clasificar las bibliotecas jurídicas? bueno según el alcance temático y los documentos que colecciona esto cito Mario Baritti Mario Baritti que es un autor que recomiendo porque especialmente porque es un autor que en todo la explicación tratamiento documental análisis documental y realmente con una mirada muy 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 interesante es un colega uruguayo bueno si por el alcance temático van a ser generales especializadas por áreas nosotros por ejemplo en el Poder Judicial tenemos en La Plata la biblioteca central que es generaliza dentro del derecho la biblioteca de ciencias generales que se concentra exclusivamente en la materia penal entonces ahí tenemos una biblioteca especializada jurídica y pariatética no es jurídica sino que es jurídica penal también por fuente del derecho porque la fuente del derecho vamos a ver en un ratito puede ser ley la jurisprudencia de la doctrina una ley las nuevas son generalistas pero una biblioteca parlamentaria normalmente puede ser mayoritariamente legislativa entonces según esa fuente puede también tener una clasificación mixta donde nuestras colegias son generalistas y también bibliotecas sobre una práctica específica que dentro de ellas induce la temática jurídica por ejemplo como dice una biblioteca dedicada a familia puede ser puede tener una sección de psicología de desarrollo cognitivo de una sección jurídica con todo lo que esto invoque desde otra mirada un poquito más concreto más desde lo práctico vamos a ver esto de lo práctico podemos decir hay bibliotecas académicas de universidades de algunos colegios profesionales que dictan por grado como es el caso del colegio de abogados de San Isidro las profesionales cada colegio de abogados cada departamento judicial tiene su biblioteca la judicial que es la que me toca dirigir y las legislativas como dijimos por la del congreso la cámara diputada de los senadores y demás bueno la clasificación de IFLA es pragmática es la del poder legislativo del poder ejecutivo y poder judicial ¿cuáles son los usuarios de acuerdo a su tenemos clasificaciones o dos tipo clasificaciones por segunda manera respecto de los usuarios una es bien llana digamos bien exhaustiva que es abogados magistrados investigadores legisladores funcionarios profesores y la comunidad en general aquí en esta biblioteca bien el público en general por ejemplo tenga un investigador lego que se interesa por el derecho un hombre grande y viene accede a la colección investiga distintos temas saca sus propias conclusiones no sé con qué propósito pero la biblioteca está a disposición de la comunidad así sean estudiantes sobre todo estudiantes universitarios por ejemplo acá en Zarate hay una filial de la Universidad Nacional de Roma de Zamora donde se dicta derecho el responsable de esta filial era el doctor Nery falleído hace muy poco el ministro de Castro en su fallecimiento de nuestra corte bueno y especialmente cuando vino a visitar me pidió cierta prospectiva hacia los estudiantes universitarios y atendimos ese reclamo del ministro y tratamos de establecer servicios especializados bueno otra clasificación sería directamente dividir entre operador práctico del derecho quienes están en la labor del derecho los abogados los funcionarios los asesores magistrados etcétera y los operadores teóricos que pueden ser los docentes universitarios o los investigadores bueno cuál es la caracterización de los usuarios y sus necesidades bueno como dijimos al nivel de estudios generalmente tienen una cultura bibliotecaria conocen de los recursos por ejemplo yo mencioné se han mencionado ahí en mi currículum yo desarrollé un importante estudio jurídico que está ahí en retiro me acuerdo que tienen un sistema de mentoring o sea que van tomando abogados jóvenes o procuradores y los demás son socios los que ya tienen años y demás y vi un socio que me hacía darle formación de usuarios a los chicos jóvenes y que aprendan a trabajar con las con las obras de reverencia jurídicas bueno posiblemente esta cultura bibliotecaria se haya perdido en la actualidad pero tradicionalmente el ámbito jurídico ha generado o ha tenido en su bagaje comunitario esta tradición de cultura bibliotecaria es un usuario exigente habitualmente son productor de información porque ya por sentencia por artículos que escriben habitualmente esa información tiene un nivel de producción ulterior por supuesto yo tengo que especializada de carácter científico publicaciones periódicas son preponderantes porque representan la actualización más inmediata y de acceso a la información actualizada tengamos en cuenta que en el derecho no a las disciplinas pero en el derecho lo que se legisla cambia empieza a tener estos inmediatamente la obsolescencia después ya lo vamos a ver esto pero la obsolescencia tradicional de las ciencias sociales es extensa o sea es perdurable pero a veces un cambio radical como puede haber sido la sanción en el 2014 del nuevo código civil y comercial automáticamente dejó un montón de áreas temáticas con un carácter obsoleto respecto a su contenido bueno por eso decía información actualizada por las consecuencias jurídicas y mediáticas que pueden tener estos cambios y también están los antecedentes históricos que a veces hay hechos que del pasado por ejemplo sobre todo en materia penal y por ahí la persona es juzgada porque es detenida 15 años después por ahí prescribió pero depende del tipo de delito y por ahí hay que basarse en un código anterior que ya no está vigente hay que basarse en el código del momento de los hechos o del momento en el que fue juzgado bueno en definitiva también lo único tiene un peso muy importante voy a avanzar un poquito más rápido el bibliotecario jurídico bueno Edil Emil Cepas una colega brasilera propone y yo adhiero y los comparto que el bibliotecario jurídico es el profesional que facilita el acceso a la información jurídica de forma eficiente una definición rápida y concreta pero la Asociación Americana de Bibliotecas Jurídicas en marzo de 2001 que ha estudiado con mayor profundo el tema y ha escrito y propuestas al resto justamente hay una propuesta de competencias en seis áreas dimensiones seis secciones que son competencias básicas competencias en referencia en tecnología en desarrollo de colecciones y en enseñanza digamos que no escapa mucho a las secciones tradicionales en las que cualquier bibliotecario especializa en la información debe tener competencias para diseñarse en cualquier biblioteca pero por ahí quizás acá según María Laura ella destaca que es la misma propuesta de esta asociación dentro de las competencias básicas que sean un poco lo más específico de lo jurídico plantea ella rescata nueve yo se los voy a leer bueno fuerte compromiso con la experiencia del servicio acá en realidad pensemos que bueno no me quiero adelantar pero bueno acá el usuario es muy exigente porque nosotros vemos que habitualmente el usuario requiriente está dictando sentencias que tienen que ver con la vida de las personas entonces la información que uno como colaborador ya lo veréis en un ratito exige una responsabilidad como tenemos bibliotecarios en todos los ámbitos yo en este caso quizás todavía tenemos que reforzarlo más bueno reconocer diversos usuarios porque quizás sea el nivel de profundidad para alguna temática conforme sea el usuario puede variar y entonces eso tener que verituar al momento de la consulta bueno tratar de tener algún conocimiento en la temática entender el contexto socioeconómico y político por ejemplo los temas de actualidad uno los tiene que tener yo tengo que estar informado por ejemplo ahora vamos a ver reglamentaciones rápidamente ayer se reglamentó la ley de góndolas yo tengo que estar enterado ayer antes de que salga el decreto porque también tengo que estar mirando las cuestiones de publicidad periodística para adelantarme al usuario poder brindar una información que sea relevante para él bueno compartir ideas y conocimientos no es ni más ni menos que lo que están haciendo ustedes en USADA nosotros lo hacíamos hicimos durante mucho tiempo en la asociación civil de bibliotecarias jurídicas esto es fundamental disponer habilidades de comunicación como cualquier bibliotecario o bibliotecario esto sí mantener esto está regulado por una corta mantener asidua comunicación con los editores y con los funcionarios y magistrados estar en permanente contacto para ir tomando el tiempo de las necesidades informacionales y bueno buscar la capacitación personal esto también todos lo hacemos bueno estoy invitado por San Antonio de Areco esto lo voy a pasar rápido pero San Antonio de Areco pertenece al Departamento Judicial Mercedes la sede del Departamento Mercedes y su competencia territorial es en Braga el 5 de mayo en el termino de Areco Guadalcanza Chivico y Lujana Luz y Navarro 9 de julio Salto Mercedes San Antonio de Areco San Andrés de Giles y su ipacha acá les pongo la historia para los habitantes de esta región de la provincia de Buenos Aires originalmente la provincia de Buenos Aires se dividía en dos grandes departamentos el departamento sur y el departamento norte que estaba en Arrecife después ya cuando surgió en 1955 ya existía el departamento Mercedes pero era mucho más extenso y se constituye como departamento centro bueno después o 21 departamentos judiciales algunos todavía ni han ido puestos en funcionamiento este es un poquito de la historia del departamento judicial Mercedes finalmente como tenemos colegas que trabajan que son pitos del Poder Judicial dentro del Juzgado de Paz de San Antonio de Areco bueno el artículo 58 de la justicia de paz que en cada partido de la provincia funcionó en un juzgado de paz es el caso de San Antonio de Areco la biblioteca judicial de la provincia de Buenos Aires bueno nosotros tenemos 18 departamentos judiciales y tenemos este dependemos de la Secretaría de Servicios Jurisdiccionales de Corte tenemos una biblioteca central en la Plata y una biblioteca de ciencias penales como ya les dije en el Fuero y en ese departamento trabaja especialmente para el Tribunal de Casación Penal y tenemos un creador de bibliotecas Federico Regiani es un gran profesional este eh coordina todas las bibliotecas del juicio algunas como son departamentales y algunas son este descentralizadas es el artículo uno de la eh acordada 3751 que es la que arriesgue la labor bibliotecaria dentro del juicio de la provincia de Buenos Aires establece que en cada departamento de juicio funcionará una biblioteca excepcional del departamento judicial de La Plata que además de la biblioteca central funcionará una biblioteca de ciencias penales destinadas a el Fuero y Departamento en aquellas localidades en que están órganos judiciales descentralizados podrá funcionar en la biblioteca dependiente del departamento que corresponde en ese caso de Tandil o la barria tres arroyos que debido a las grandes distancias son descentralizadas de Bahía Blanca de Azul este y bueno no recuerdo cuál la dije dos de Azul habla de Bahía y Tandil y una de Bahía Blanca bueno esta no es la biblioteca la biblioteca departamental de Santa de Campana esta es una mirada de nuestra lección de referencia esta es una mirada de la colección general y bueno ahora si entra un poco en el ordenamiento jurídico que es lo que debe determinar las fuentes documentales y lo voy a decir rápidamente bueno nosotros tenemos el sistema ustedes verán las películas las de las series polines estadounidenses que dicen bueno el acta en cuanto la enmienda tal y eso y eso y tiene un sistema que se basa antecedentes jurisprudenciales nuestro es que el artículo romano viene de la revolución francesa y se caracteriza por la codificación y porque la fuente principal de derecho es la ley la jurisprudencia no obliga a los jueces si bien una sentencia de la coordinación tiene ocho pesos no obliga a que los jueces fiquen en el mismo sentido en cambio la ley sí la ley de aplicación obligatoria de hecho hay un recurso que es de inaplicabilidad de la ley que si alguien considera que no se ha aplicado la ley tiene un recurso extraordinario de toda la provincia de Buenos Aires bueno hay ramas del derecho derecho público derecho privado el derecho público a grande rasgo rige las relaciones entre los particulares el estado derecho privado entre los particulares entre sí el derecho público es el derecho constitucional el administrativo el financiero que no es la finanza sino que es el de las cuentas públicas la parte impositiva y demás las finanzas públicas el derecho penal que es de orden público y el derecho de trabajo público que rige las relaciones entre los estados después está el derecho internacional privado que rige por ejemplo estos casos que vemos de cuando hay una disputa por chicos que se van de un país a otro con los padres y el otro padre le hace bueno estaría dentro del derecho privado y las cuestiones entre estados tienen que ver con el derecho público dentro del derecho privado está el derecho civil que además tiene muchas secciones como familia sucesiones bueno un montón de áreas derechos humanos un montón de secciones el derecho comercial el derecho del trabajo y el derecho rural y las ramas que marcan a las distintas o una rama específica que puede intervenir en las dos ramas en áreas de las dos ramas es el derecho procesal porque hay un derecho procesal civil y comercial hay un derecho penal un derecho penal entonces ser procesal de una rama de derecho público o progresal de una rama de derecho privado bueno ponemos nuestra amiga conocida estimada Edirne Nilce Pasos es la información jurídica toda unidad de conocimiento humano tiene por finalidad conter manifestaciones del pensamiento de jueces estatistas legisladores abogados y de todos aquellos que trabajan en la materia jurídica necesarios cuando se procura estudiar desde el punto de vista legal o reglamentar situaciones relaciones y comportamientos humanos o interpretar y aplicar dispositivos legales ¿cuáles son las características? bueno constante crecimiento yo miro la cámara del libro y tiene un share tiene una participación en la producción editorial anual 7% hace unos años ya del 5% y ahora es del 7% está después de la literatura infantil y juvenil viene la información jurídica así que imagínense la magnitud que tiene el mundo editorial jurídico hay grandes volúmenes de información como todo lo que tiene que ver con el orden científico lo que dijimos de longevidad puede ser ya tiene una baja tasa de obsolescencia es decir la información generalmente es perdurable quizás hay tantos que tienen décadas y después también puede pasar que una modificación radical del ordenamiento jurídico la obsolescencia se consiga de un día para otro bueno hay una producción continua hay muchas publicaciones jurídicas especializadas donde se escriben fusos una gran cantidad de artículos doctrinarios hay múltiples opciones como en todas las disciplinas hay conexidad ya vimos que hay esta conexidad interdisciplinaria y como dijimos también los usuarios son exigentes y con distintas necesidades conforme sea su rol como actor como operador práctico o como operador teórico bueno fuentes del derecho partiendo de una de las acepciones de la real academia española fuentes principios fundamentos origen de algo en este caso las fuentes para dictar sentencia referimos a eso para hacer justicia de forma práctica que es como ustedes habrán oído por los diarios por la televisión jueces hablan por sentencia digamos que la justicia se manifiesta a través de las sentencias se dice en el acto dramático de la sentencia de la contienda ahí se manifiesta el derecho en toda su dimensión pero esa fuente del derecho y esto va a determinar la estructura documental en la estructura documental desde el punto de vista documental bibliotecológico esta fuente del derecho primordial en nuestro sistema continental románico como ya dijimos distinto al anglosajón es la fuente principal de la ley el juez debe aplicar la ley y la justicia es una fuente importante porque es el conjunto de decisiones concordantes sobre la misma cuestión es decir cuando varios fallos van por ahí un fallo no siempre es la jurisprudencia pero cuando varios fallos concordantes van estableciendo una doctrina jurídica y la doctrina en general es el conjunto orgánico de ideas y opiniones publicadas por autores en concreto las obras monográficas los libros los tratados y los artículos que publican los teóricos los juristas los investigadores eso es la doctrina después vamos a ver que hay una pequeña con la doctrina legal pero ya lo voy a explicar en breve otras fuentes son la costumbre y la equidad según Mateo que está la bibliografía abajo en las referencias documentación jurídica es la generada en la creación aplicación difusión e investigación del derecho abarcando por tanto toda la fuente del conocimiento del derecho o sea la legislación la jurisprudencia y la doctrina científica en cualquiera de los soportes papel e informático esta documentación se estructura en la ley como dijimos como fuente primordial y primigenia y excluyente si se quiere aunque las otras comparten cierto nivel de fuente de las otras la doctrina de la jurisprudencia esto da origen a documentos legislativos documentos jurisprudenciales y documentos doctrinales acá les pongo la aportación de las normas porque también hay importancia sustancial en Argentina hasta la reforma de la constitución de 1994 en la cúspide de la pirámide está la constitución nacional y en el segundo estado en los tratados internacionales de derechos a partir de esa reforma se ha incorporado y los 11 tratados y algunos otros después abre la constitución a que puedan ser aprobados por un procedimiento específico pero al momento de la sanción de la constitución de 1994 incorporar con el mismo rango constitucional o un setado de derechos que Argentina suscribió después las leyes nacionales después los decretos nacionales después las constituciones provinciales porque estamos en un país federal donde no hay una delación total de facultades sino provincias algunas de las recetas entre ellas organizar su justicia y dictar su propia constitución o al revés dictar su propia constitución organizar su justicia y otras tantas facultades que no ha delegado los decretos provinciales y finalmente las ordenanzas municipales que también a partir de 1994 se ha establecido la autonomía municipal que antes no existía documentos legislativos dijimos esta fuente primordial que es la ley también dijimos que somos del sistema continental románico quiere decir que tiene mucho peso para nosotros la codificación del código napoleónico ha dado origen a la codificación como modelo de construcción teórica legislativa en quienes adhieren por tradición histórica a este sistema continental románico o continental las normas legibles constitución nacional tratados internacionales de derechos humanos incorporados a esta las leyes nacionales constituciones provinciales leyes provinciales regiones y ordenanzas municipales esa es la prelación el orden de importancia pero también es importante el proceso de formación de las leyes o de oración de las leyes porque a veces el juez cuando va a aplicar la sentencia necesita los antecedentes parlamentarios para comprender precisamente qué quiso legislar el legislador vale la redundancia bueno decía nuestro sistema está altamente no está determinado por la codificación en este sentido de códigos de fondo estas son obras de referencia de códigos códigos de fondo que son de aplicación nacional el código penal el código civil y comercial todas las provincias deben aplicarlo pero no así la forma los códigos de forma los códigos procesales son este prerrogativas de cada provincia la provincia diga sus códigos procesales interpreta los códigos de los este por alguna manera los deja a tierra este en su jurisdicción ¿cuáles son los elementos importantes del antes? bueno el no de la publicación normalmente habla del boletín oficial porque la fuente es sencilla la fuente idónea hay base comercial lo que uno quiera la fuente idónea para la ejecución legislativa es el boletín oficial porque lo que está ahí realmente tiene efecto de ley no la ley la puedo de otro lado pero no la doy el juez que tal vez se hubiera evolucionado mucho muy corregidas bueno yo prefiero manejarme con los textos oficiales porque realmente el juez está dictando sentencia en tal sentido el boletín oficial de Nación para citarlo un elemento importante es la fecha de publicación del boletín oficial el número del boletín también contamos nosotros acá con los de provincia en la fecha de publicación de la página el número de la nota el título las leyes se contienen por un nombre por el título en el caso de la ley de regularización de opinión tiene un título pero también se dice ley pierde y por el número voy a avanzar un poco más rápido después los decretos todo queda decretos de delitos reglamentarios como el de ayer ayer se reglamentó la ley de góndola o sea la ley se ha existido estaba asesinada promulgada pero ahora se la reglamentó o sea que ya la función jurisdiccional puede aplicarla de una forma un poquito más precisa los decretos de leyes que son una digamos una triste realidad que son decretos que se promulgan que se promulgan en gobiernos de facto y bueno como quedan en ordenamiento jurídico mantienen su vigencia se los llama decretos ley resoluciones textos ordenados es un tema muy importante ¿por qué? porque hay leyes como las de impuesto al valor valgado impuesto a las ganancias votas de tratos de trabajo que tienen una larga historia y se le van haciendo sucesivas modificaciones llega un momento que perseguir la uniformidad o la sistematización es una tarea imposible y peligrosa entonces se hace una sistematización que se le llama texto ordenado y tiene la vigencia de una sistematización en eso entonces se dice decreto tal texto ordenado de la ley tal por ejemplo de la de impuesto a las ganancias bueno las ordenanzas municipales las ordenanzas del consejo delante como esta ordenanza que decretó que instituyó como de interés público esta jornada y lo hace el consejo delante si lo hubiera hecho el intendente hubiera firmado un decreto en la Argentina todavía no está muy contextualizado se instituyó el discreto argentino se trabajó muchos años muchos especialistas y se llevó a esta situación lo dejo acá plantado vamos a ir avanzando fuentes de información legislativa acá le pongo las oficiales de la Nación Cámara Diputada de la Nación Senado de la Nación Provincia de Buenos Aires Senado de la Provincia de Buenos Aires y Cámara Diputada de la Provincia de Buenos Aires la segunda fuente del derecho que habíamos dicho era la jurisprudencia ya esta no es obligatoria no obliga pero es tenida en cuenta por el en el jurisdiccional o sea al dictar la sentencia entonces los jueces y la corte dicta normas dicta sentencias cada órgano jurisdiccional pero además la corte dicta acordadas que tienen que ver con la superintendencia y la organización interna entonces todo lo que no sea administrativo ni superintendencia son las resoluciones jurisdiccionales es decir la sentencia los fallos ¿qué es esto? son las resoluciones de jueces y tribunales cuando son concordantes en un sentido va constituyendo lo que se dice mainstream una corriente de pensamiento y hace que otros jueces fallen en el mismo sentido digamos la superintendencia es una interpretación más o menos generalizada que se hace sobre un determinado tema también que fue un gran jurista argentino la define como una fuente del derecho que resulta de la fuerza de convicción porque esta coincidencia baja siendo eso una fuerza de convicción que emana elecciones judiciales concordantes sobre un mismo punto es decir los tribunales adaptan o concilan más o menos de forma concordante la ley con la vida es decir cuando presentan los casos los jueces compatibilizar la ley con la vida social esto esto se importe desde el punto de vista documental para nosotros como documentalistas jurídicos los documentos judiciales pueden ser sentencias fallos que es el texto completo o sumarios los sumarios no son cualquier cosa hay toda una especialización para ser sumarios la sentencia es el texto completo por ejemplo no tienen mayor duda es la expresión de un juez o un tribunal para dar finalizado para concretar el fin de un proceso y la sentencia va a ser definitiva a los interlocutores en el transcurso de un proceso porque presentan incidentes y ahí se sacan soluciones interlocutoras que normalmente no las tenemos coleccionadas ahora algunas en las bases de datos porque resuelven incidentes generalmente no se encuentran las sentencias definitivas sí no todas pero sí también puede ser de primera instancia de segunda instancia de ulterior y distancia esto de primera instancia segunda instancia de ulterior instancia también va determinando cierto nivel de convicción no es lo mismo lo que diga la corte que lo que diga las cámaras que lo diga el tribunal de casación penal van van teniendo una impronta un mayor peso decisorio sobre los inferiores repito no obligatorio excepto en un caso que ahora vamos a mencionar pero me quiero detener documentante como documento para nosotros que somos expertos de la información en los sumarios porque los sumarios son una síntesis realizada sobre el texto de la sentencia pero no cualquier síntesis el servicio de información jurídica establece que el sumario es una descripción resumida contemplada en la sentencia judicial dado que en ella pueden tratarse diversas cuestiones jurídicas un fallo puede hablar de varios temas entonces los sumarios salvo indicaciones presas en contrario son redactados por expertos de oficinas de jurisprudencia de cada tribunal por la información normalmente no las hacemos los loterios las hacen las oficinas de licencia de los tribunales y tiene ciertas características estos sumarios tiene que tener una dena única cada salió tiene que ser un sumario de uno de los temas que aborda la sentencia no puede mezclar varios temas sobre lo que falló el juez o el tribunal autonomía o autosuficiencia yo debo comprender con el sumario claramente la doctrina presa claridad y ser breve claro abstracción y generalidad yo con ese sumario fíjense esto es interesante bueno es muy específico pero a veces toma un sumario y textualmente el sumario aparecen 25 fallos ¿por qué? que el juez cita ese sumario que es ya les digo tiene un valor documental propio y tiene que haber hechos relevantes dentro del proceso ¿no? bueno después hay recursos me detengo segundo estos recursos extraordinarios recursos de casación les decida impronta de que el mayor peso del tribunal que emite o del cual emana la resolución mayor peso mayor valor de convicción generalmente provoca pero el fallo plenario es un tema específico es en una cama por ejemplo acá hay una cama penal bueno acá no es el caso porque es de una sola salta pero se incide hay una cámara penal que tiene tres salas la sala uno respecto a un tema dice una cosa la sala dice otra realmente distinta entonces el abogado el tigante dice bueno escúchame entonces acá la parte de mi pupilo está atada en la sala que caiga sorteado porque si cae en la de ustedes sale libre y si cae en la otra le da 25 años de condena es una exageración lo que estoy diciendo ¿no? lo que quiero decir con esto es que entonces ahí se promueve el fallo plenario y esto es controversial se juntan todos los miembros no importa quién es quién se juntan todas las salas votan todos y lo que queda por teoría es el el criterio jurídico para ese tema y dice que es de apresión obligatoria para los tribunales y mayores esto ha sido muy controvertido porque en este tema tan rebanido que es la república el republicanismo que se basa en la división de poderes el poder judicial no puede legislar y esto hacer obligatorio un fallo plenario para tribunales interiores pareciera ser una facultad legislativa de la cual se apropia el controvertido pero no lo voy a detener accesos a información jurisprudencial oficiales cortes supremas de justicia de la nación fallos relevantes acá tienen varias secciones las primeras de sumarios fallos la colección fallos que es una colección muy tradicional del ámbito que estaba en PEL todos los fallos de la coordinación centro de información judicial acá se pueden ver inclusive en video ahí está el sitio poder judicial de la nación pjr.org tiene una serie de datos que por ahí han quedado un poco desactualizadas pero tiene información que no está en otros lados yo siempre la miro y finalmente la página de la corte de la provincia de Buenos Aires que es esta y acá el despliego de lo de jurisprudencia tenemos todas nuestras bases propias lineadas por los equipos pertenecientes al poder judicial de la provincia de Buenos Aires los documentos doctrinales que es la tercera fuente pero ya tiene más que ver con lo normal de cualquier biblioteca ¿por qué? porque mayormente son las monografías los libros los tratados los libros obras de referencia manuales y también los vínculos de publicaciones periódicas según Manuel Osorio un jurista importante los documentos doctrinales son tesis y los estadistas y estudiosos del derecho que explica y fija el sentido de las leyes otra vez el sistema mental románico el sentido de las leyes en definitiva se escribe para determinar el sentido de las leyes que es la primera fuente y la fuente primordial que va a aplicar el juez o surgir soluciones para cuestiones aún no legisladas también se puede teorizar sobre cuestiones sociales que todavía no están legisladas se puede escribir mucho sobre el aborto que por ahí es ley o por ahí no y eso todavía no es interpretación de una ley es trabajar sobre una ley potencial y según dos tradicionales juristas Mouchet y Sorraquín Becú es el conjunto de producciones documentales explican interpretan analizan sistematizan y evalúan críticamente contenidos relativos a la materia jurídica quiero destacar dentro de lo que es información doctrinaria que es algo novedoso esto que dice ahí en el primer que es notas a fallo yo la verdad cuando empecé a trabajar no entendía no sabía que notas a fallo pero bueno cuando un jurista se manifiesta e interpreta ya no una ley sino un callo de un par de un colega y eso conforme sea el prestigio del del tratadista o jurista tiene bueno tipos de documentos declarios vuelvo a citar a Mario Barité un teórico no solo por lo jurídico sino por lo que es análisis documental es muy interesante están los monográficos los artículos de la revista y como dijimos los comentarios de jurisdicción de legislación hay excesis de las leyes que se publican códigos comentados o leyes comentadas hay notas a fallo y hay manuales tratados monografías recursos de información doctrinaria principalmente las editoriales jurídicas las publicaciones de las un poquito más acotado las colecciones de las que disponen por ejemplo en nuestro sistema de bibliotecas judiciales que son recursos en los que podemos acceder in situ o por préstamo interbiotecario trabajos de investigación publicados por toda investigación como en la Argentina está el CONICET la UBA el CONICET funciona en la UCA en la Universidad de Córdoba perdón el de la UCA la Universidad de Blanca y creo que hay alguno otro más no sé si la Universidad de Paloma tiene algún centro de investigación y después los repitores institucionales que están un poco en desarrollo dentro de lo jurídico porque bueno eso sería tema de análisis yo estoy haciendo un trabajo para un grado académico en la UBA y estoy analizando el tema este de la producción jurídica y que un poco el freno o la cierta limitación al crecimiento de los repositorios jurídicos pero bueno es una opinión personal que estoy tratando de desarrollarlo en un trabajo de campo bueno y acá algunas visualizaciones de nuestra querida biblioteca de nuestro sistema de bibliotecas judiciales de la provincia de los aires entrando aquí tenemos el catálogo colectivo la lista de las bibliotecas informes que estamos elaborando la biblioteca digital algunas exposiciones que hemos hecho y el contacto y esta es la interfaz de búsqueda de nuestro catálogo por si alguien quiere consultar amigable algunas editoriales jurídicas importantes y las referencias y bueno gracias por su participación para mí ha sido un gran honor para nosotros José ha sido un honor tenerte sos un especialista en este tema para mí particularmente yo trabajo en una biblioteca especializada que son los CIE que es la biblioteca especializada para los docentes y creo que cada una tiene una mirada un aporte un recorte pero todos hablan exactamente de lo mismo que es la importancia de la formación del bibliotecario de la capacitación de la especialización para dar a nuestros usuarios una respuesta inmediata y justa ¿no? Exactamente Graciela quiero hacer una pequeña acotación más antes de ¿me escuchan? sí ¿me escuchan? sí bueno como les dije cuando venga cuando venga Janina a rendir su examen ahí se cortó se me fue ahí pero venga Janina a rendir su examen por ahí si lo ponés si nos auriculares ¿no? ¿se escucha más directo? bueno Janina vas a tener que a ver no te estamos escuchando José escuchan un segundito ahí ahí ¿me escuchan? sí perdón cuando venga Janina a rendir ahí ¿no me escuchan? ahí sí por ahí que te quedes quietito para que no se porque por ahí el micrófono se mueve bueno se ve va a tener que estudiar mucho Janina para dar el examen seguramente seguramente bueno yo creo que José está tratando de explicarnos nosotros no lo escuchamos desde acá pero como él no nombró nos va a donar un libro para formar el fondo bibliotecario que nosotros seguramente lo vamos a concentrar en la biblioteca Moreno que siempre nos está abriendo las puertas de hecho ahora estamos transmitiendo desde la biblioteca Mariano Moreno de San Antonio de Areca a ver José estás como no se te escucha José tiene desagritado el micrófono sí sí pero se le traba ya también queda congelado tiene deshabilitado ahí el micrófono bueno mientras José se conecta Eva nada muchísimas gracias por por haber acompañado desde el grupo de jefatura toda esta propuesta un segundito un segundito más dono ese libro solamente daré donaciones me anima mucho esta agrupación que están costando a mí me fascina el tema de cooperar y todo esto como ya lo dije entonces bueno toda la canción que pueda hacer la haré con mucho gusto y ustedes irán ocupando su fondo quiero cerrar con las palabras un poco para darle contexto a esto de que yo vine a hablar de algo especializado y por ahí no está entre sus objetivos inmediatos pero ustedes no saben yo entré en medio de por azar a esta vida que tengo 20 años pero lo más amores son 20 años no 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 te escucho José no sé si ustedes lo están escuchando chicas no 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 lo que querían saber chicas ahí en una de las preguntas donde se podía capacitar en bibliotecas jurídicas dos personas preguntaron para bibliotecas para trabajar en bibliotecas jurídicas qué capacitación les recomendaba ahí 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 te estamos escuchando José por ahí no te muevas para no intervenir ¿me escuchan o no me escuchan? ¿me escuchan ahí? sí sí ahí sí no se vuelve a cortar contesto la pregunta con esto que les leo del prólogo que dicen nuestros jefes pero ahí está bueno contesto la pregunta con este prólogo nuestro coordinador para la colega que hicimos un poco el recorrido de su obra que es María Laura Andrade bueno él dice en ese prólogo todos aquellos que con mayor o menor fortuna nos desempeñamos en bibliotecas jurídicas hemos vivido el principio de nuestras carreras un proceso similar el desconcierto que yo tuve en el 2001 este cierta angustia más o menos profunda según sea haya sido la generosidad o la disponibilidad de nuestros colegas en ese momento que nos ayudaran a a a a inducirnos en este tema la progresiva comprensión de aprender en la acción este que que hace que finalmente lleguemos a sentir que estamos mar del plata se está haciendo algo hace unos años pero la verdad que no hay una formación ¿se fue la voz? se fue ahí un poquito de la voz escucha a vos ¿se fue? ¿ahora me escuchan? ahí ahí ¿me escuchan? Eva ¿me escuchan? ahí ahí me falta muy poquito bueno decía las carreras de bibliotecología si te sacan el micrófono los auriculares a ver José bueno nada le faltaba muy poquito para para poder terminar José te agradecemos el tema de la de la donación del libro seguramente mientras bueno vos tratás de acomodar el audio seguiremos trabajando en conjunto y en equipo a ver ahí ¿me escuchan? sí sí ahí sí sí bueno bueno Juan ¿lo escuchás? sí lo escuchaba sí sí pero ahora se ha muteado a ver que que le faltaba tan poquito ahí para ahí está ¿me escuchan? ahí sí ahora sí bueno ahí entré con el celular retomando las palabras de nuestro coordinador las carreras de bibliotecología no suelen tener cursos especializados por lo que los bibliotecaros comenzamos a trabajar con una visión superficial de las fuentes nos formamos en la acción creo respondiendo un poco a la pregunta de las colegas que se interesan por eso dejo a disposición la presentación con todas las referencias más el libro que va a tener próximamente la Universidad Nacional de Mar del Plata creo que está haciendo algo en los últimos años que no tengo certeza justamente María Laura Andrade creo que era la promotora de esto pero bueno nos formamos en la acción realmente y ahora con estas difusiones que podamos dar bueno de las fuentes recursos y características propias de la información jurídica es por eso dice nuestro jefe que estoy seguro de que muchos bibliotecarios jurídicos hubiéramos deseado contar con un ejemplar de este libro de María Laura Andrade en nuestro primer día de trabajo un recorrido ordenado y preciso por este mundo nuevo porque para mí fue un mundo nuevo una especie de mapa y acá termina diciendo bueno por supuesto que el interés de trabajo no se limita a los profesionales que se inician sino que los mapas no solo sirven por recorrer territorios desconocidos sino también para organizar nuestra percepción de lo que creemos familiar que es mi caso y por eso lo sigo de manera tal que bueno no hay una formación específica en bibliotecología jurídica acá que yo conozca pero bueno las bibliotecas de poder judicial están a disposición de cualquiera que se quiera acercar los cargos se concursan y bueno es empleo público de manera tal que es algo que bueno cuando se van haciendo renovaciones se tienen incorporar nuevas generaciones de bibliotecarios y por eso este pequeño aporte para que se vayan interesando en el tema bueno reitero mi agradecimiento que les deseo toda la suerte y el éxito del mundo en este emprendimiento anulzada a mí me alegra sobremanera y gracias a Juan Manuel por esa risante yo no puedo eludir mi deformación profesional docente quiero decir esto me puse la atención a lo que mencionó Juan Manuel sobre curación de contenido me parece que es lo que se vive es el futuro él lo dijo quizás después lo puedan convocar el año que viene para que hable específicamente de curación de contenido bueno muchas gracias muy agradecido hasta pronto y bueno por ahí cuando visite Antonio yo cada tanto voy a caminar ahí en solitario a encontrarme con mi padre y los visitaré en algún lugar muchas gracias colegas muchas gracias gracias buenísimo muchísimas gracias no sé Yanni querés decir algo sí agradecerles a ambos porque desde un primer momento cuando me comuniqué me dijeron que sí así que muy agradecida también agradecer a Jefatura Distrital por el acompañamiento a nuestra jefa distrital Natalia Chapartegui que nos acompañó también desde el primer momento cuando le propusimos esta idea y bueno en el día de hoy agradecerle a Eva que es colega es trabajadora social como yo ambas trabajamos como dijimos en el ámbito judicial decidí como perito trabajadoras sociales y bueno y también destacar la labor nuestra como perito porque no es una tarea sencilla entrar a los domicilios escuchar a la gente y bueno y tratar de ¿no? de gestionar las herramientas y para que estén un poquito mejor no sé Eva si querés agregar algo no muy interesante toda esta parte yo de biblioteca la verdad que desconocía y bueno lo que es digital un poco bueno aportar esto que el poder judicial nosotros trabajamos con token con expedientes digitales como que tuvimos que ir aprendiendo y capacitándonos continuamente que es una herramienta que es muy ágil porque antes bueno teníamos que ir continuamente al juzgado y bueno ahora es como que es todo muy ágil y esto la biblioteca la verdad que jurídica desconocía si bien es como quedando a la plataforma nunca había ingresado así que bueno vamos a investigar investigar no más ahí tiene una gran biblioteca de Mercedes una de las más tradicionales y esta también pero ustedes son de allá lo van a traer más cerca aquí sí sí si yo estudié en Campana en la sede de Campana estudié conozco todas las zonas en la ULU sede Campana ah mirá claro qué bien bueno y también sí mi reconocimiento como agente judicial a los peritos que está porque está en la asesoría judicial que al lado mío y tengo muy buena relación con todas y todas gente maravillosa muy como dice la niña y que lleva una labor difícil realmente bueno muchas gracias bueno gracias a ustedes y bueno los invitamos a a continuar en la charla del día de mañana con la presentación del teatro leído sí desde la desde la UNSADA perdón la Universidad de San Antonio de Areco Graciela vos si querés decir algo agradecerles sí toda la ponencia agradecer porque usted nos ha ayudado a también que a tan gran convocatoria hoy mirábamos con Janina y nos llegaban inscripciones de diferentes lugares sí como no sé México Perú Uruguay de Córdoba de Chaco la verdad que impresionante porque ustedes a través de su trabajo que lo ofrece de forma desinteresada quedó no la ve saliste gra vení se nos fue Graciela se escucha como una voz de fondo ¿eh? sí porque estamos acá en la biblioteca y está a unos pasos vení gra para acá donde estoy yo ah nos junto así continuás bueno nada estas cosas que nos da la tecnología y vamos corriendo de un espacio a otro creo que dentro primero como les decía agradecerles eternamente que ustedes han colaborado con nuestro espacio ayudando a que sea reconocida el nucleamiento de bibliotecarios no usada y en una pequeña reflexión de estas cuestiones que tienen que ver con la pandemia que nos atravesaron este año y que pudimos reinventarnos y y aprender y poder disfrutar de ponencias como la de Juan que está en otra provincia y y poder hacer todo un intercambio cultural y ayudarnos a seguir aprendiendo y formándonos así que muchas gracias y bueno mañana los esperamos aquí estaremos que sigan los éxitos cuídense listo estamos por finalizada la conexión muchas gracias bueno vemos hasta mañana muchas gracias buenas Gracias. 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 Gracias.